no 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 vas a llegar con este cavernícola ya bueno compadre y cavernícola que es está bien usted está sabroso oiga cristo santo donde es que ando acá bueno compadre nosotros nos andaremos perdidos perdidos de donde hombre si vinimos caminando fue para no perdernos ah claro yo sé que si uno anda caminando no se pierde como que no le va a padecer nos toca andar rápido porque usted sabe que esa cita la tenemos que cumplir y está cansado no no es eso no está esperando vamos para donde el muchacho que me dijo que la hembra oiga carajo es aquí usted sabe si es aquí compadre pues al parecer hay que ponerle cuiraba de letrovia el muchacho hombre como es que se llama que el que el que el que el ricamber que el ricamber es aquí es aquí en azalea y entonces la demora perjudica pero toca que está claro porque eres que me va a dar las indicaciones exactas de la muchachita que me toca que usted sabe que buscapina me dejó embolatado entonces toca que compadre pero usted no me dijo que venía de mucha la muchacha hombre hombre no sabe que tengo que cuadrar el mundo usted sabe este tipo voy a llamar este problema con mi comadre buscapina yo que rica hombre cari cari toca que toca pero no es mi compadre ya como vamos compadre hombre este es el señor que le dije que no tiene me tiene la muchachita cuadrada como es el tema tengo cuadrada pero espérenme voy a decir una cosa esto es una unidad cerrada aquí no hay necesidad de gritar estamos aquí a 20 metros aquí tranquilo nos escuchamos sin hablar una duda que es que una G ay dios carajo oya pero que cosa tan bonita esto acá no bonitísimo ay mi mamá ve a ver mmm compadre suave ah bueno listo así señor oiga carajo usted que es de plebueco que es que compadre aquí tenemos unas vainas que se llaman vecinos son la gente que convive al lado de uno y esa gente no yo tengo un vecino allá en el pueblo usted sabe si señor claro y eso que es el ascensor es que el ascensor para subir allá nosotros vivimos en el piso ascensor ascensor no compadre ya usted sabe que es escalera compadre no 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 es el ascensor acá hay allá escalera que nosotros vivimos usted no sabe ah o sea que ay por qué ve y ese hueco que compadre ve ve no, no, no! siguiente, voy a poner pero cuáles es esa mascota? denle que vamos a comer. Qué rico! venga a entrar compadre muchachos la voy a dejar ya ya! vete también! ¿Cómo es que vive aquí? No puede hablar, carajo. ¿Qué? ¡Oh, me estoy bonitísima, mamá! ¡Carajo! ¡Qué locura! ¿Se acuerda? ¿Qué? ¡Carajo! Está en la mesa, no te vas a sentar que esté en la mesa. No te vas a poner las cosas, te puedes sentar acá. Es en los muebles. Siéntese acá, compadre. Sí, señor. Vea, entre todas, ¿sabe qué es eso? Un pugs. ¿Un qué? Un pugs. Si lo sabe usted, me va a preguntar mi compadre. Vea, hablando de todas, y usted sabe por qué vengo acá. ¿Cómo es que es la vaina con la muchacha, pues? ¿Cómo es que es la...? No es pa' ahora la vacacita. Vamos a hacer una vaina, porque hay un trabajo complejo, ¿sí me entiende? Vamos a hacer una vaina. Usted va hasta con la vieja, y yo lo voy a llamar, y yo le voy dando los tips para que usted los pueda ir aplicando. ¿Los qué? Los tips. ¿Los timbre? No, los tips. Ya, yo te voy a estar dando los pasos a seguir. ¡Mmm! Ya, pero, o sea, escúchame, lo primero es, ¿Vos por qué? Si vas a vete con una vieja, ¿por qué andas acompañado? ¡Vas a llegar en vos solo! ¡Se me pegó, asco! ¡Usted es un viejo asolapado, güey! No, no, no me trate mal, ¿oyó? No me trate mal, no, señor. Por eso, o sea, no podés llegar con él, tenés que llegar vos solo. O sea, vos la vas a conquistar. ¿Qué papel cumple este, mamá? ¿Qué tenés? ¡El pianista! ¡Usted es el pianista! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¿Y habla de qué? La chica es una chica que va a la universidad, una chica totalmente que tiene su viejo asolapado. ¡Pero deja de hacerle muerda a este mal, que este mal no tiene nada que ver! ¡El interesado sos vos! ¡Ah, bueno, hombre! ¡Sí, dígame lo que es que es! ¡Oh, claro! ¡Pierde test despercudida! ¡1,60 para ser exacto! ¡Tiene buen cuerpo! ¡Está bien! ¡Teta, ombligo, teta! Te estoy hablando de cuerpo guitarriado, términos modernos, 60, 90, 60. ¡Está buena, muchachos! ¡Está buena! ¡Está buena! Entonces, escúchame. Yo te voy a estar dando las indicaciones por teléfono. Vos vas a llegar ya con la mejor actitud, imponiendo. Es que tienes que... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, pote! ¡Sí, señor, pote! ¡Sí, señor, pote! ¡Ya, compadre! ¡Ya, mané, en la cama! ¡No vas a llegar con este cavernícola ya! ¡Bueno, compadre! ¿Y cavernícola qué es? ¡Usted está bien! ¡Usted está sabroso! ¡Que sos una eminencia, vacancia! ¿Me entiendes? ¡Que sos un vacancia! ¡Algo así como un Brad Pitt! ¡Pero que no podés ir para allá! ¡Para allá no puede ir porque me dañan la vuelta! ¡Tienes que irnos solo! En pocas palabras, un cero a la izquierda el señor aquí. Puede ser un cero a la derecha o a la izquierda, pero es un cero de todas maneras. ¡Vos ponete! ¡Mirate! ¡A ti te tengo un puesto cuando estén grabando los pica piedras! ¡Ajá! ¡Para ver si te presentas en el casting! ¡O ponete a limpiarme las matas! ¡O sea, va para un buen lugar, compadre! ¡Está bien parado! ¡En serio? El hombre lo está... De teta, ombligo, teta, lo está maquillado y usted es una persona. ¡Ah, no! Entonces le van a dar un puesto allá... ¡Eso sí está bueno! ¡Sí, señor! El hombre, no se vaya. Va a llegar bien bacano. Sin tanta bulla, sin tanta barna, va a llegar un man decente que yo le voy dando las indicaciones. O sea, ¡ya! ¡Ya mismo! ¿Y dónde te veo con la mutación? ¡En el parque, compadre! ¡En el parque! ¡En el parque! ¡En el parque! ¡Ah, bueno! Pero usted... ¡Está fula! ¡Pero hoy vos para dónde te vas parando si vos para allá no vas! ¡No voy! ¡Siéntese, compadre! ¡Deje esa demasía! ¡Bueno! ¡El novio tuyo es este man! ¡Ay, yo no vengo! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Para la próxima no me traiga, no! ¿Oye? ¡No se descienda tan mal! ¡Roga que tu compadre la pena pide, que si no, no hay próxima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra voz! ¡Ah! ¡Ya! En pocas palabras le está diciendo, quédese aquí sentado y pida, porque me pide y me señala, díselo! ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Estamos ahí mi compadre! ¡Ey! ¡Entonces! ¡Quédese atento! ¡Ey! 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 ¡Vos pensás que te vas a quedar sin mi mueble y busca para que vas lavando los platos cualquier vaina! ¡No! ¡No soy hombre de lavar plata no señor! ¡Entonces ponete pues así a las matas! ¡Pues mirar unas matas secas que vos se ve que vos sabés de eso! ¡Tenés una tarde campesino que no puedes con ella hacerle! ¡Ay no! ¡Llevo un rato aquí nada que llegue este señor que me hijo quiere! ¡Soy campesino y vengo de monte! ¡Soy campesino y vengo de monte! ¡Soy campesino y vengo de monte! ¡Soy campesino! ¿Dónde es que estará? ¡Me gusta esperar! ¿Ya llegaste? ¡Sí! 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 ¡Claro que sí! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya le estoy viendo! ¡Sí señor! ¡Exactamente! ¡Ah bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Ay hombre! ¡Pero así no! Escuchaba me trataba con más delicadeza que eso es una mujer. Eso no es bastimento, eso no es un pedazo de ñame. ¡Hablale más suave! ¡Hablale más suave! ¡Sí! ¡Que tu voz le inspire cosas! ¡Preséntatele! ¡Le decís tu nombre con un tono de voz delicado y refinado! ¡Que sea agradable escuchar! ¡Mucho gusto! ¡Jajaja! ¡Guacundo! ¡Cayiste! ¿Por qué es tan brusco? ¡Ay compa! ¡No! ¡Manito! ¡Mira! ¡Si te dice que no! ¡No me vas a echar la culpa! ¡Sonas muy brusco! ¡Sonas muy brusco! ¡No parece que la estuviera conquistando y no que la está invitando! ¡Es como yo que sea peleado! Mi amor, déjeme decirle que usted está muy hermosa. ¡Jajaja! Y lo que me encanta y usted es que tiene una frentota. ¡Jajaja! Y las mujeres así en mi pueblo cuando uno las ve así tienen una panelona. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay mi amor! Déjeme decirle que yo respiro con su oxígeno. ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Eso qué? ¡Eso me dijo Kerry que se lo dijera! ¡Ey! 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 ¡Eso no está funcionando hombre! ¡Ey! 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 ¡Ey!